Los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado todo está clavado en la memoria destina de la vida y de la historia dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento y no la dejan todos los muertos del AMIA 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 y los de la Embajada de Israel El poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres palotinos y ángeles dejaron su sangre en el lodo Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia La memoria es la llanta de ser a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser Libre como el viento, libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia América con almas destruidas, los chicos que mata el escuelo El suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia La memoria punta está matada, a los sueños que la callan y no la dejan volar Libre como el viento y no la dejan volar Libre como el viento Justicia Justicia Justicia. 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 Justicia.